¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal, como siempre. Tengo muchas ganas de estar con ustedes y ya se acaban las vacaciones, vuelve otra vez el contenido al canal. Y con ello, contenido renovado, contenido de última hora oficial, sin trampas, sin cartones, contenido realmente de verdad. Y hoy estamos aquí para aclarar algo sobre el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 que muchos de vosotros estáis viendo a través de la red y que se ha vuelto a filtrar. Hoy traigo, otra vez, noticia de última hora. Para apoyar el esfuerzo y para apoyar todo el trabajo que hay detrás de todos estos vídeos, te agradecería que me siguieses en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde hacemos bastante eco de las noticias, en Instagram, en el canal de Twitch, por si quieres verme, y también aquí en el canal de YouTube, ¿no? Donde puedes encontrar toda la información sobre los videojuegos de Dragon Ball, exceptuando, pues bueno, un poquito de Fighter o toda la información de Dokkan y Legends. La información de Xenoverse y de Kakarot, en primicia, se cuenta aquí, en este canal. Chicos, hoy traigo una información de última hora que os va a parecer realmente increíble, que muchos estáis preguntando. La semana pasada, bueno, hace un par de días os aclaré sobre el personaje de Broly con armadura. Ese personaje no figura en el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, y hoy os traigo una información de última hora que me llega desde Bandai. Ya sabéis que Bandai hace la información y hace las cosas desde Japón, luego lo manda a sus sedes en Europa, en Estados Unidos, y se va repartiendo la información. Hoy tenemos noticia de última hora. Última hora. Última hora. Bien, Saiyans, al parecer, no habrá en el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, ojo, cuidado, no habrá transformación ni Ultra Instinto para nuestro personaje, ni Super Saiyan God. Repito, en el DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 que va a salir este otoño, no va a haber ni transformación Super Saiyan God, ni transformación Ultra Instinto. Muchos lo preguntáis, mucha gente está hablando sobre una nueva transformación, a medida que sale un DLC nuevo, desde Bandai aseguran que no va a haber transformación en este DLC, y ojo, cuidado, dale un like a este vídeo, porque la cosa no ha acabado. Tengo una información de última hora que vamos a lanzar en el día de mañana, respecto a la saga Dragon Ball Xenoverse. Muy importante, tengo una última hora, una información sobre Dragon Ball Xenoverse 2, que va a ser lanzada mañana. A algunos os gustará, y a otros probablemente no, probablemente no os guste esta información que tengo, pero bueno, vamos a volver al canal, vamos a volver más fuertes, estoy preparando Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan, esta tarde, muy importante, que me sigáis en Twitch, estaremos en directo jugando al Dokkan, intentando conseguir al nuevo Goku Super Saiyan de la saga de Freezer, muy bonito ese personaje, pero hoy era necesario realizar este vídeo sobre Dragon Ball Xenoverse para desmentir rumores, para desmentir filtraciones que no son correctas. Repetimos, vamos a repetir... ÚLTIMA HORA Como ya he dicho antes, el DLC 13 no va a incluir, no va a incluir, el Super Saiyan God, ni la transformación de Ultra Instinto para nuestro personaje. Repetimos, no va a incluir la transformación de Ultra Instinto ni Super Saiyan God para nuestro personaje en el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, que se va a lanzar este otoño. Gente, pronto volvemos con los gameplays de Xenoverse, con los mods, con las cositas, enseñando cosas. Gracias por estar ahí, espero que le deis al botón de like, que os suscribáis, que activéis la campanita y yo seguiré estando aquí por el buen camino de Dragon Ball, generando un contenido pues bueno, que vosotros, gracias a vosotros, me ayudáis a conseguir. Vamos a liderar este proyecto de Dragon Ball y a llevarlo hacia arriba. Ahora sí que sí. Chicos, hasta el siguiente vídeo. No olvides seguirme en las redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!